Aire pa' mis pulmones rotos, cariño, cuídame cariño, estoy todo solo Tengo tus manos y no pueden ver las otros, hey yo que te como todo No puedes hacer nada porque nada me consuela, solo gastar suelas, yo todo solo Que estoy a punto de tirarte por la borda, somos bolas de piedra que pa' mi soy bolo Sabes lloro, sabes te costará caro, papalomo plomo putas, no te vayas lejos pero es lo que toco jodo Llevo penas en los ojos primo collares de oro, estoy cada vez peor no mejoro Estoy cada vez más rodeado, cada vez más solo, la delgada la única que se mantuvo real Te larañas en los codos, no como postre, eres mi bollo, quieres ayudarme jeba, acabame el hoyo Me quedo yo, te lo escupo de cualquier modo, merezco el oro por cada chichi que me folla No me tienes en el puño, aún tengo todo, pocos y dolores, dolor pa' ti, agua con cloro Si no lo veo claro, cierro y piro, háblame en signos, no palabras con veneno prim Llegamos aquí pa' regalar el fruto, oro puto, plata pa' ti el segundo será otro Llegamos aquí pa' regalar el fruto, oro puto, aire pa' mi pulmón, ésta me ojo Cuando estás, cuando me faltas, me duele igual, pero ya da igual si eres una de tantas Tendrás que nacer otra vez para brillar o pa' engañarme La mujer, la debilidad del hombre, la crisis comienza en mi cráneo, terminarás con un moderno Yo en mi cuarto chillándolo en un cuaderno, hablamos el mismo idioma y no te entiendo Aunque haga calor, aún siento ese invierno, sigo despierto Hablándole a las paredes, de cómo eres, lo que me das, lo que no puedes Bendita sea, si no envenena por su boca, palabras con dinamita, mi cuerpo flota Cuando perdemos la ropa, cuando mi copa brinda con la tuya, aunque sea una botella barata Dentro tienes a Satan o una gata, una ruleta que no para de dar vueltas, me matas Me das plato, algún día quita un infarto, me das o me quitas, ese es un mal reparto No todas las historias acaban en buen puerto, y si vamos a hundirnos mejor corto y cambio No me tienes en el puño aún, tengo todo, pocos ídolos, dolor pa' ti, agua con cloro Si no lo veo claro, cierro y piro, háblame en signos, no palabras con veneno prim Llegamos aquí pa' regalar el fruto oro puto, llegamos aquí pa' regalar el fruto oro puto Aire pa' mis pulmones, dame otro No me tienes en el puño aún, tengo todo, pocos ídolos, dolor pa' ti, agua con cloro Si no lo veo claro, cierro y piro, háblame en signos, no palabras con veneno prim Llegamos aquí pa' regalar el fruto oro puto, plata pa' ti el segundo será otro Llegamos aquí pa' regalar el fruto oro puto, aire pa' mis pulmones, dame otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.